No quiero tu pielcito, que asco de menú ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Mi estómago me late, ya déjate de dietas Y dame chocolate o hago las maletas Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolate con almendras Dame chocolate Pues no seas rotón, ya estás muy gorditlón Ya cálmate o te quito tu diamante Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel Me como hasta el papel Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate No hay más que hablar, el cacao te hace mal Pues yo me siento mal, sin mi chocolate Ceja en papel chocolate Chocolate.exe Ceja en papel chocolate Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate ¡Ciccolate!